Música Anoche culminó en Granada la décima edición del Festival Internacional de Poesía dedicado a nuestro gran poeta nacional Rubén Darío. Dana de Vilches estuvo en Granada y nos cuenta la historia del evento cultural del año. Música Por décima ocasión los poetas del mundo se reunieron en Nicaragua. Sus alados murmullos, la espantada carrera de los grillos. El Festival Internacional de Poesía de Granada es uno de los más prestigiosos de América Latina. Ahora la soledad es un crisol de sueños, vuelven las mujeres que conocimos a sembrar sus flores de polvo. La multitud de amantes de la literatura ofrece consuelo a los escritores comprometidos con el solitario trabajo de hacer versos. Todo lo que el poeta escribe está resumido en una única palabra, soledad. Escribir es distanciarse del mundo para poder entenderlo. Es una forma de morir. El festival rinde homenaje a Rubén Darío, renovador de la lengua castellana, también responsable de la profunda identificación del nicaragüense con la poesía. Inunda mis ojos la ceguera, pero escucho, mastico los mensajes que me transmite el viento, percibo la música estelar, caigo en éxtasis, despierto y me siento rey cuando vuelo entre las sombras. El convento San Francisco alojó una importante exhibición de sus documentos personales. No eran esos papeles todos los que Rubén conservaba y clasificaba meticulosamente a raíz de la presentación de sus credenciales el 3 de junio de 1908 como ministro residente de Nicaragua en España, sino la mayor parte de ellos. Los 150 documentos son parte de un archivo donado a la Universidad Complutense de Madrid por Francisca Sánchez, la viuda del poeta. Mi Rubén me dijo en la última carta, si vivo, nos iremos a Buenos Aires. También contiene un archivo sonoro de Francisca Sánchez, en el que relata su relación con el príncipe de las letras castellanas. Darío trasciende fronteras y lenguas. Poetas de todas las naciones atesoran en su memoria los versos darianos. Cuando yo era joven aprendí los versos en español de la gran musa de Rubén Darío. Nuestro poeta decía, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y lloro a veces sin querer. Nicaragua es tierra de poetas. Así queda en evidencia en el micrófono abierto que atrae a decenas de escritores que comparten sus versos a viva voz. Y es que el amor y el dolor juntos son como hermanos y ameces. Uno ríe mientras el otro llora. Si pueden venir poetas del mundo abandonando sus casas y con quien sabe cuántas pericias que les dé la historia, ¿por qué no podemos venir los nacionales a compartir en este hermoso evento en el que la poesía se vuelve un canto a la vida y a la esperanza de los seres humanos? Del verso hecho canto y música tardía, poeta, tejedor de sueños y alegrías, bate de ilusiones en mis melancolías, la vida tengo en el verso y la sangre en la poesía. La gente sentía que no podía expresarse, pues, porque son los poetas consagrados, digamos. Entonces se abrió este espacio y vimos que es todo un éxito porque viene gente de toda Nicaragua a expresar lo que siente. Me dispongo a estudiarte a voz, padre del modernismo, fundador de nuestra escuela literaria. Esta tribuna mundial para los amantes de la poesía está en peligro. Los directivos de la fundación que organiza el festival emplazaron al gobierno y a los patrocinadores para que incrementen la ayuda que este año apenas dio a Vasco. Necesitamos hacer un llamado dramático a nuestros amigos a aumentar el monto de los patrocinios. Insistimos en que necesitamos que el gobierno asigne una partida presupuestaria suficiente y permanente dentro del presupuesto nacional. El Instituto Nicaragüense de Turismo retiró sin explicación alguna una donación de 30 mil dólares que año con año entregaba a la fundación. No sabemos qué pasó. Realmente a nosotros nadie nos ha dado una explicación, sino que simplemente se quitó la ayuda y estamos preocupados porque el festival necesita un apoyo del gobierno mayor del que tiene. Y creemos que este festival trasciende toda la política y todo eso que es un festival de literatura para celebrar ese amor que tenemos los nicaragüenses de la poesía. Y es una lástima realmente que el Intur no haya participado cuando Nicaranada se convierta en la ciudad que atrae turistas por el festival. A pesar de los problemas, el espíritu de la poesía florece ante la adversidad. Durante siete días con sus noches, poetas de todo el mundo compartieron su cultura y su talento con Nicaragua. El evento contó con la presencia de figuras de la talla del estadounidense Rita Dove, ganadora del premio Pulitzer. El poeta mexicano Homero Arictis es presidente emérito del Pen Club Internacional. Él coincide con la demanda de apoyo. Yo creo que Nicaragua es un país rico en cultura. Simplemente es cosa de creer en sí mismos y de que el gobierno apoye este tipo de festivales. Siempre hay recursos para la cultura. Lo que pasa es que los gobiernos escatiman el dinero para la cultura y la pobreza viene de allí. Entre los invitados de honor figura la activista por los derechos humanos Bianca Yager. Viva la poesía, viva la poeta. El fotógrafo Daniel Morsinsky es especialista en retratar escritores. El festival es una oportunidad de oro para su cámara inquieta. En Nicaragua la gente es tremendamente hospitalaria, generosa. Es muy fácil fotografiar, contrariamente a otros lugares. Y durante este festival lo que hago es más allá de documentar, de dejar huella de esta décima edición, es jugar con los escritores, llenar esa página en blanco. El festival reconoció la labor desempeñada por Francisco de Asís Fernández, su presidente fundador, que ahora lucha por recuperar su salud. Realmente lo que hace posible, lo que ha hecho posible y lo que está en el origen de este festival es la figura y la persona de nuestro presidente. De Francisco de Asís Fernández Arellano, nuestro amigo Chichín. El festival es una fiesta y su espíritu se desborda en el carnaval poético, blandiendo versos contra los males que azotan al mundo. Este año se enterró simbólicamente a la violencia contra la mujer. El poeta móvil recorrió las calles ofertando versos. Que nos alegremos con tu vida, vivo y con las trumbas. Este día es tuyo. 150 poetas de más de 70 países de todo el mundo se despiden hoy de Granada. Ahora le toca a los nicaragüenses mantener viva esta tradición. De nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. El próximo año el festival será dedicado a Enrique Fernández Morales, poeta granadino y artista polifacético, ganador del Premio Nacional Rubén Darío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.